...sobre lo de las viviendas, pero tengo entendido que fueron destinadas para madres solteras y personas de la tercera edad. Entonces, en el primer grupo que se hicieron aproximadamente a 20, 23 personas, se les autorizó a personas y el delegado les extendió la constancia de que son madres solteras. Viene una segunda parte, donde vienen tres personas allegadas a comisar la edad. Estas personas, sin ser madres solteras y saliéndose del área que es del poblado de Chucá, se les va a hacer en otros lugares que no corresponde dentro del poblado de Chucá, se les va a realizar la vivienda sin filtros, sin nada y sin ser madres solteras. Son recomendadas del comisariado de final. Ahorita llegan otras personas, este sábado llegaron otras cuatro personas más, igualmente son recomendadas del comisariado. Yo siento que no es justo, porque hay madres solteras que realmente sí lo necesitan, personas necesitadas y a las que no se les está dando este apoyo. Y en este apoyo, ahí viene un señor, el señor Antonio Leal, que a él ya se le fue apoyado anteriormente con una vivienda y ahorita se le va a aplicar el apoyo. ¿Cuántos son los recomendados de Ernesto Aro? Aproximadamente son seis personas, hasta ahorita, que yo me dé cuenta son seis personas. Me dice que se van a construir fuera de la ciudad, ¿dónde estamos hablando? ¿Ranchos? Ranchos, en ranchos de ellos no, porque en la población ellos tienen vivienda, entonces se les está haciendo en ranchos. Están sorprendiendo a la autoridad entonces. Exactamente, ya eso ya es algo que no podemos entender los habitantes del poblado, porque están pasando sin filtro, de hecho se les pide la constancia de madres solteras, al ver que el delegado se niega a dárselos, van y el comisariado se lo está. Entonces ya ellos pasan directamente sin filtro. ¿Hicieron un escrito para dar a conocer esto a la autoridad? Pues la verdad la compañera que está encargada de la delegación, Adi Castro, ella se los notifica el sábado, se lo dice a las personas que fueron de CDF, y ella dice, no sabemos, son órdenes de arriba. Es lo único que autorita la persona. ¿Me repite su nombre completo? Mónica Pechulín. ¿Pech? Pechulín. 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 Pechulín.